Desde el primer latido de tu corazón, desde tu primer banco de vida Siento que me lo pide en mi país, un amor que a mí me brinda, me va a vivir Siento que me lo pide en mi país, un amor que a mí me brinda, me va a vivir Siento que me lo pide en mi país, un amor que a mí me brinda, me va a vivir Siento que me lo pide en mi país, un amor que a mí me brinda, me va a vivir Siento que me lo pide en mi país, un amor que a mí me brinda, me va a vivir Siento que me lo pide en mi país, un amor que a mí me brinda, me va a vivir Siento que me lo pide en mi país, un amor que a mí me brinda, me va a vivir Siento que me lo pide en mi país, un amor que a mí me brinda, me va a vivir Siento que me lo pide en mi país, un amor que a mí me brinda, me va a vivir Siento que me lo pide en mi país, un amor que a mí me brinda, me va a vivir Siento que me lo pide en mi país, un amor que a mí me brinda, me va a vivir Siento que me lo pide en mi país, un amor que a mí me brinda, me va a vivir